Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Manu Palop. Y por si no me conoces, yo hace 3 años era un chico obeso que pesaba más de 140 kilos. En ese tiempo he logrado bajar más de 60 kilos hasta llegar a la mejor versión de mí mismo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema del que me preguntáis muchísimo, la cirugía bariátrica. Vamos a ver todos los detalles sobre ello para ver si realmente es una buena solución para ti. Si me sigues, probablemente sabrás que hace 3 años me sometí a una cirugía bariátrica y me gustaría antes de empezar hacer un disclaimer, un aviso de qué significa realizarte una cirugía bariátrica. Esto no es la solución de por vida. ¿Es una forma de reducir el tamaño de tu estómago? Sí. ¿Es una forma de adelgazar? Sí. ¿Es definitiva? Bajo mi punto de vista no es algo definitivo. Normalmente, si no hay un cambio de hábitos, con el paso del tiempo y de los años, puedes llegar a volver a estar igual de obeso que estabas antes de someterte a la cirugía. Y luego entraremos en el detalle con los pros y los contras para entender bien esta afirmación que acabo de realizar. Así que vamos a empezar un poco describiendo en qué consta el proceso y qué pasos previos tienes que dar. En mi caso personal yo no tenía claro si someterme a este tipo de cirugía o no, pero sí que buscaba una ayuda. Ya había realizado innumerables dietas. Había hecho procesos en los que había conseguido bajar incluso 27 kilos, pero luego los recuperaba, tenía efecto rebote. Al final era muy complejo para mí y tomé la decisión de buscar ayuda profesional. Necesitaba a alguien que me echase una mano. Entonces fui al médico, fui a un endocrino que me recomendó hablar con un cirujano y él me dijo literalmente Manuel, te puedo cambiar la vida. Si te fías de mí, con esta cirugía vas a conseguir bajar peso y vas a evitar todos tus problemas de salud que puede que vengan en el futuro. Y bueno, a mí no me convencía del todo, era una opción muy agresiva. Yo andaba buscando algo más ligero, más un balón gástrico, algo que me ayudase pero que no fuera tan fuerte. A nivel de, joder, te están estirpando una parte de tu estómago. Es algo como muy agresivo. Pero realmente el médico me dijo que este tipo de soluciones temporales como el balón gástrico lo único que generaban era un efecto rebote y que él me recomendaba mucho esta cirugía. Así que me convenció para hacer el proceso previo a la cirugía, que era un proceso de más de seis meses, para luego tomar la decisión más adelante. Bueno, no me parecía una mala opción porque digo, bueno, siempre tengo tiempo para echarme atrás, voy avanzando, en el proceso aprenderé algo. Durante seis meses tuve que asistir como entre 20 y 30 citas con diversos médicos. Estuve en citas con psicólogo, con psiquiatra, con endocrino, con nutricionista y con cirujano. Citas recurrentes cada poco tiempo, aprendiendo hábitos para después de la cirugía, entendiendo cómo debe ser una dieta sana. Si os soy totalmente sincero, no me enfoqué muchísimo en entender bien lo que me intentaban decir y simplemente daba pasos adelante sin tener muy claro hacia dónde me llevaban. Total, que a falta de unas pocas semanas, ya cuando había que programar la cirugía, no tenía claro si hacerlo o no. Volví a hablar con el cirujano, me volví a explicar por qué realmente esto me podía salvar la vida y por qué podía ser el impulso que necesito y decidí seguir adelante, decidí realizarme la cirugía. Os voy a explicar un poco, ahora voy a pasar a una parte más descriptiva de qué significa realizar una cirugía como esta, para que entendáis en qué consiste, y posteriormente hablaremos de pros y contras que tiene este tipo de cirugía. Y bien, ¿qué es una cirugía bariátrica? Es lo que comúnmente conocemos como reducción de estómago. Al final hay distintos tipos de cirugía, las más comunes son bypass gástrico o manga gástrica. Yo me realicé esta segunda. El bypass gástrico, o sea, en ambos casos el estómago reduce su tamaño, pero el bypass gástrico lo que hace es que conecta tu estómago con otra parte del intestino, dejando una parte del estómago como suelta, por así decirlo, dentro de tu organismo. Me parecía un poco antinatural, pero es cierto que era una cirugía que era la más común y en la que más estudios había y más tasa de éxito había. La manga gástrica me parecía más natural en el sentido de que directamente recortaban el estómago y extirpaban esa parte del estómago. Por lo tanto, yo, de forma natural, mi cuerpo seguía funcionando igual. El esófago llegaba al estómago y del estómago pasaba al intestino. No había como un segundo estómago por ahí cerrado que no tenía función alguna. Me parecía más lógico, más normal a nivel biológico, por así decirlo. Y bueno, el cirujano me dijo que tenía buenas experiencias con ambas y que podíamos realizarlas sin ningún problema. Así que bueno, el siguiente paso fue la operación. La operación se realiza por la paroscopia. Para aquellos que no lo sepáis, son unas pequeñas incisiones de 2-3 centímetros, 4 incisiones en concreto, que a través de unas máquinas realizan toda la operación. Te cortan esa parte inferior del estómago, la extraen, te cierran y se acabó una operación de una mañana. Te duermen completamente, obviamente, y una mañana completa. Os he de decir que a nivel de postoperatorio no fue muy duro en el sentido de que las cicatrices son pequeñas, no duele mucho. Lo único que sí notas, obviamente, es que casi no puedes comer nada. Entonces, pues te sientes más débil y demás. Pero yo, personalmente, la verdad que en el postoperatorio lo llevé extremadamente bien. Una de las dudas también que os surgen aquí es qué coste tiene esto. Yo os puedo decir mi experiencia. En Madrid, España, esto ronda los 15.000 euros. Yo, en mi caso, sé que hay salud pública que lo cubre, que puede costearte la operación. Pero en mi caso tenía un seguro privado que me lo cubría también. Pero siempre tienes la opción de hacerlo por lo privado y pagarlo. Ya os digo, no es una cosa para todo el mundo. Tienes un preoperatorio de 6 meses con un montón de citas y tienes que tener unos requisitos. Tienes que tener un índice de masa corporal que te dé una obesidad alta. En mi caso era de tipo 3 u obesidad mórbida, con más de 140 kilos, ya os digo. Y además tienes que haberlo mantenido años, ese nivel de índice de masa corporal. Yo, en mi caso, era como 15 años en ese nivel. Tienes que haber intentado dietas y no haber tenido éxito. Así que, bueno, hay una serie de requisitos que hay que cumplir. No le hacen esta cirugía a cualquiera, ni por haber engordado un poco, ni nada similar. Así que uno de los pros, diríamos, que esta cirugía tiene es que pierdes peso muy rápido, quieras o no quieras. Literalmente la capacidad de tu estómago se reduce tanto y además después de la operación está como muy inflamado, que no puedes ni siquiera comerte un yogur muy lentamente. No puedes beber medio vaso de agua. No puedes comer prácticamente nada. Tienes que hacer un tipo de dieta que progresivamente vaya incorporando alimentos diferentes para asegurarte de que no tienes ningún problema al ingerirlos. Yo, en mi caso, no tuve ningún problema. Pero, ya os digo, comes tan poco que incluso aunque no controles tu dieta y comas... Imagínate que comieras todo el día azúcar. No podrías engordar porque es que realmente no comes casi nada. Todo se te queda... Os diría que uno de los mayores problemas de la operación o síntomas posteriores fue que tienes la sensación de que como el estómago está inflamado, no quiere que metas comida y le manda órdenes a tu cerebro de que de alguna manera bloquee el exófago. Entonces, se te queda... En cuanto comes un pelín rápido, se te queda la comida atascada en la garganta y tienes una sensación como si de que alguien te estuviera agarrando y no pudieras respirar bien y te puede durar si has comido más rápido de la cuenta, pues a lo mejor media hora o tres cuartos de hora esa sensación se hace dura. Yo una vez llegué a vomitar, solamente una vez, hay mucha gente que vomita muchísimas veces, pero me pasó una vez que me sentó mal un alimento, fue cordero en este caso, y llegué a vomitar, así que bueno, es uno de los mayores contras que tiene a nivel postoperatorio, es ese. Pero ya os digo, el mayor pro es que pierdes peso muy rápido, quieras o no quieras, y te da un impulso tremendo para realmente rehacer tus hábitos alimenticios. Y ahora os voy a hablar de algún pequeño contra que tuve. En mi caso, lo he contado en algún vídeo, yo perdí como 30 kilos muy rápidamente, en cuestión de tres meses aproximadamente, y cuando volví a hacer deporte, todo el mundo me halagaba, me decía, Manuel, qué bien te vemos, madre mía, qué bien estás, qué delogado. Yo jugaba a pádel, y bueno, empecé a jugar y me sentía bien, ¿no? Menos volumen, todo, todo era como, iba en el sentido correcto. Pero llegó un punto en el que me hicieron una dejada, tenía que correr hacia la red para llegar a la bola, y mi cerebro decía, llegas de sobra, llegas sin ningún problema. Pero cuando eché a correr, mis piernas no reaccionaban, no llegué a la bola, y no llegué por mucho. Y eso me resonó en la cabeza durante horas, y empecé a buscar información como un loco, a entender qué me estaba pasando, porque la pérdida de peso se hace de alguna forma adictiva, ¿no? Dices, qué bien, estoy perdiendo, estoy perdiendo, pero no te paras a pensar en tu salud. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso, al perder tan agresivamente el peso, pues has perdido masa muscular en el camino. Y es lo que me pasó a mí, que perdí tanta masa muscular que mis piernas no reaccionaban. Ahí empecé a formarme, me apoyé en algún youtuber y demás, y entendí que tenía que comer más proteínas, que tenía que hacer ejercicios de fuerza para volver a recuperar masa muscular. Pero en ese punto ya me había como estancado en la dieta. Ya no bajaba peso, porque no cuidaba la alimentación. Al menos sí que estaba ganando algo de masa muscular. Era como que, bueno, estaba bien, pero no estaba aprovechando ese impulso tan grande de la cirugía. Me había estancado completamente, pero es verdad que ya jugaba al pádel y jugaba muy bien, iba muy rápido, todo era mucho mejor que antes. Pero todavía me sobraban como otros 30 kilos. Y ahí fue el momento en el que este impulso de la cirugía me hizo decir, Manu, no puedes desaprovechar esto, tío, te has sometido a una cirugía súper agresiva. Déjate de hostias y prioriza tu salud. Así que cuando muchos me preguntáis de qué te llevó a hacer el cambio, pues es que realmente no fue una cosa. Fue una sucesión de cosas en las que progresivamente fui tomando decisiones que me llevaron al camino de priorizar al máximo mi salud. En ese momento empecé con un entrenador personal, creamos juntos una dieta, una rutina de ejercicios, entendí cómo realizar los ejercicios. La dieta me hacía pesar todos los alimentos escrupulosamente, que yo pensaba que nunca en mi vida iba a hacer una dieta en la que tuviera que pesar todos los alimentos y ya llevo dos años haciéndolo. No es ningún drama, no es ningún problema, es cuestión de acostumbrarse y de priorizar tu salud. Si es tu prioridad número uno, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y yo, pues en mi trabajo tenemos una cocinera que hace comida y yo me llevo mi tupper porque quiero tener la certeza de que como las cosas correctas para mi organismo. Así que, aunque cocina muy bien, yo prefiero llevarme mi tupper. Y una de las cosas que algunas personas me suelen decir cuando hablo de mi cambio físico con un poquito de hate es Ya, bueno, eso es por la cirugía. Claro, una bariátrica. Es como... Menosprecian la transformación física o el cambio físico. No entienden que para mí ha sido un proceso de años, de aprendizaje continuo, en el que solo la cirugía no me hubiera ayudado, me hubiera estancado con 30 kilos perdidos y probablemente con el tiempo hubiera ganado peso, no hubiera ganado masa muscular, no hubiera hecho el cambio que he hecho si no es por todo el proceso que he seguido. No es solo la cirugía. La cirugía fue el empujón, la torta, lo que me hizo espabilar, lo que me hizo darme cuenta de que necesitaba un cambio y un cambio relevante. Así que ya lo sabéis, realmente no os va a cambiar la vida la cirugía. Nada os va a cambiar la vida, en realidad. Lo único que os puede cambiar la vida es vuestro cambio de mentalidad, un cambio de mindset profundo en el que priorizáis vuestra salud. Eso es lo que os va a cambiar la vida. Y antes de empezar con el resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo, os pido que dejéis un like si os ha gustado este vídeo, que lo compartáis con aquellas personas que estén en ese proceso y os suscribáis si os gusta este tipo de contenido. Así que vamos con los tips más importantes que hemos visto en este vídeo. Primero, tipos de cirugía bariátrica. Tenemos el bypass gástrico y la manga gástrica. Mi experiencia es con la manga gástrica. Segundo, requisitos para acceder a una cirugía de este tipo. Tener un índice de masa corporal muy elevado, de obesidad probablemente mórbida y haberlo mantenido durante bastantes años habiendo fallado al realizar dietas. No busquéis ese objetivo. Si estáis en esa situación, sabéis que podéis realizaros esta cirugía. A nivel de costes, ya os digo, en Madrid, España, ronda los 15.000 euros. Cuarto, quizá el tip más importante, la cirugía es tan solo un impulso inicial. Tenéis que trabajar vuestro mindset. Tenéis que tener claro cuáles son vuestros objetivos. Si no, no vais a tener éxito en el proceso de pérdida de peso a largo plazo. Y quinto y último, la clave es querer aprender más cada día y querer ser una mejor versión de ti mismo cada día. La disciplina es la clave. La constancia es la clave. La motivación dura poco tiempo, pero la constancia es lo que hace que tengas éxito en tu proceso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en los comentarios. Siempre respondo a todas las dudas que tenéis. y a luchar por vuestros objetivos.